¿Por qué la Rozas se incorpora a la estela de éxito del Bachillerato de Excelencia, que ha tenido lugar, que ha comenzado en el Instituto San Mateo de Madrid este año? Fue el municipio que de toda la Comunidad de Madrid obtuvo las mejores notas en la prueba de conocimientos y destrezas indispensables. Y al mismo tiempo, en las Rozas, hemos hecho una apuesta decidida por el bilingüismo, que no quiere decir enseñar inglés, eso está a la altura de cualquiera, sino enseñar en inglés. De los diez colegios públicos que hay en las Rozas, ocho son bilingües. También lo son dos colegios concertados. Y la mitad de los cuatro institutos públicos tiene una oferta educativa bilingüe en inglés. Por eso, estos premios del Ayuntamiento de las Rozas lo que ponen de relieve es que los poderes públicos, las familias y los profesores y alumnos trabajamos juntos en la búsqueda de la excelencia educativa. Que recibáis mi más cordial enhorabuena. Sois un ejemplo y vuestro ejemplo es un estímulo para vuestros compañeros. La iniciativa de las Rozas también es un ejemplo para otros municipios de la Comunidad de Madrid. Que ojalá que acojan pronto esta idea, excelente también la idea, y reconozcan todos el mérito de los mejores alumnos. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.